Una serie de redadas en Ciudades Santuario podrían llevarse a cabo en los próximos días, según reportó el periódico The Washington Post. En dichas jurisdicciones, los agentes policiales generalmente no comparten información de personas indocumentadas con oficiales de inmigración, explicó a la voz de América la abogada Claudia Bernal. Estas son ciudades donde, bajo sus políticas de protección a toda persona que vive ahí, no están ofreciendo información y tampoco están reteniendo personas con antecedentes criminales o que hayan sido sentenciadas. El denominado operativo Santuario se realizaría en ciudades que han adoptado políticas para proteger a sus habitantes e iniciaría en California, Denver y Filadelfia. Para Melissa Taveras, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de Florida, estos operativos conducirán a más infecciones por COVID-19, ya que ante el temor de ser deportados, los inmigrantes se adentran en la clandestinidad y dejan de pedir ayuda. Donde ahora más que nunca, pues lo que le pasa al individuo y la salud del individuo, de una persona, nos atañe a todos. De manera tal que deberíamos estar cuidando de nuestras comunidades. A través de un comunicado, Mike Álvarez, portavoz de ICE, nos dijo que la agencia analiza muchos factores al realizar arrestos. Y alegando confidencialidad, ni negó ni confirmó la planeación de nuevos operativos. No comentamos sobre ningún tema delicado de la aplicación de la ley que pueda afectar negativamente a nuestros oficiales y al público. Sin embargo, todos los días, como parte de las operaciones de rutina, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, apunta y arresta a extranjeros criminales y otras personas que han violado las leyes de inmigración de nuestra nación. Alonso Castillo, Voceamérica, Miami.